No importa de qué organización sea, no importa de qué partido sea. Nosotros al gobierno de Costa Rica le agradecemos muchísimo por recibirnos en este país, a los hermanos costarricenses también por su respaldo. Y al gobierno costarricense le queremos decir, le queremos pedir que sigan exigiendo con nosotros, que sigan pronunciándose también junto con nosotros. Esto es a lo que le tiene miedo Ortega, a que los nicaragüenses nos organicemos y salgamos. Nos quitaron tanto que hasta el miedo nos lograron quitar también. Aquí estamos Ortega, aquí estamos Rosario y estamos presentes. La juventud hoy más que nunca te dice, aquí estamos Rosario. Darles gracias de parte de todos mis hermanos por habernos abierto las puertas por segunda vez en la historia. Más que una hermana se ha portado como una madre sustituta, como una madre adoptiva en Costa Rica para nosotros. Es un movimiento de paz y libertad para los pueblos oprimidos. Nicaragua está secuestrada por un régimen. Daniel Ortega y Rosario Murillo, que son basura de personas. Hermanos nicaragüenses, no están solos. Tenemos que salir a la calle, igualmente en Costa Rica. ¡Salgamos! ¡Viva Nicaragua Libre!